Seguramente si ves esta interfaz te dirás que vaya chorrada de aplicación y no es oro todo lo que reduce. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta siempre que no por ver una interfaz muy bonita significa que lo que hay detrás está funcionando bien y son las mejores herramientas que podemos utilizar. En este curso vamos a desarrollar esta aplicación que estás viendo, pero esta aplicación no es simplemente crear un archivo index.html y mostrar este contenido. Esta aplicación es mucho más que eso. Vamos a desarrollar un framework PHP muy pequeñito, muy sencillito, pero bastante funcional y con bastantes cosas interesantes. Lo primero de todo, vamos a utilizar Docker y Docker Compose para dockerizar nuestro entorno de forma completa. Así no utilizamos herramientas de nuestro entorno, ni XAM, ni MAM, ni cosas de estas que realmente en entornos ya más profesionales no tenemos que utilizar y vamos a utilizar herramientas profesionales con Docker y con Docker Compose. Cuando digo profesionales, lo vamos a construir todos nosotros desde cero y en nuestro equipo realmente solo vamos a tener que tener instalado Docker y acceso a un terminal. Si estás trabajando con Windows, te recomiendo que revises el curso de WSL2 para Laravel Sile que tienes aquí. Es un paso a paso para instalar y configurar WSL2 en tu equipo Windows, con Windows 10 o con Windows 11 para que puedas llevar a cabo el desarrollo en Windows de la misma forma que lo voy a hacer yo. Hecho este paréntesis, este es nuestro desarrollo. Vamos a tener un Docker Compose y vamos a tener una serie de directorios. El primer directorio sería el directorio Nginx. El directorio Nginx es el que va a crear nuestro servidor web y aquí lo que vamos a hacer es configurar nuestro servidor Nginx con una imagen de Docker y establecer la configuración que vamos a querer tener por defecto para que nuestro servidor web funcione con nuestra instalación de PHP. En este caso con PHP FPM que es PHP Fast CGI Process Manager vamos a llevar la configuración completa con archivos también Dockerfile para utilizar una imagen de PHP 8.3 y llevar a cabo la instalación de todo lo que necesitemos. Extensiones, instalaciones adicionales, configuraciones de usuarios, grupos, permisos y cualquier cosa que podamos necesitar la vamos a llevar a cabo desde aquí. Luego parte interesante está en el directorio SRC que va a ser nuestro proyecto donde tenemos el directorio APP y tenemos controladores, modelos y helpers. Bootstrap donde tenemos configuración y contenedor, database donde tenemos migraciones y seeders. Public donde tenemos el punto de entrada, resources donde tenemos vistas con Blade, rutas donde tenemos el archivo web y storage donde podamos guardar los archivos Blade que se van compilando. Aparte de las herramientas que vamos a utilizar y también el archivo .em para las variables de entorno. Bien, entonces todo esto es lo que vamos a estar construyendo. Por eso te digo que no solo por ver una interfaz con un hola mundo significa que lo que estamos haciendo es algo sencillo. No tiene por qué. Aunque nosotros el desarrollo de esta aplicación y el curso en sí lo vamos a hacer en algo súper sencillo como siempre pretendo que sea en todos los cursos que voy desarrollando. Una parte interesante, vamos a utilizar Eloquent para conectar con nuestra base de datos. Vamos a utilizar Blade para renderizar vistas. Vamos a utilizar PHPDI para poder tener un contenedor y trabajar con inyección de dependencias. Vamos a trabajar con FastRoute para poder tener lo que viene a ser un sistema de rutas completo en nuestra aplicación. Y bueno, al final es intentar utilizar las mejores herramientas para unirlas todas y construir la aplicación que te he mostrado. Lo que hemos visto simplemente es un punto de arranque donde tenemos un hola mundo. Conectamos con base de datos, utilizamos vistas, inyección de dependencias, Docker, Docker Compose. Pero a partir de aquí puedes seguir creciendo y hacer lo que quieras con la estructura que te presento aquí. Así que nada, si te interesa aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones y tienes curiosidad por ver cómo llevar a cabo este tipo de desarrollos desde cero y de forma completa porque partimos completamente desde cero, te invito a que te suscribas a la plataforma a cursosdesarrolloweb.es y que lo empieces cuanto antes. Recuerda que aparte de poder llevar a cabo todos los vídeos que están publicados, vas a poder descargar el proyecto final para que lo puedas consultar en caso de dudas. Un saludo.